Que te levanto del suelo, la que te levanto hasta el cielo, esa sigo siendo yo. Aquella que te quiso sin medida y por tu amor hoy va perdida. Esa, esa, esa sigo siendo yo, aquella de la que cuentas que su historia es humillante y a la que arrastras con la gente de tu clase. Y a quien con soñar, ay, le robaste su alegría. Ay, ay, aquella. La que lanzaste como un perro de tu vida y desde entonces ahora el mundo va perdida. Y por quien todos te respetan todavía. Pero qué mal te jugué. Si te gusta la basura, pero mira qué locura y es que para ti está bien. Pero qué mal calculé. Yo te creía decente y te gusta lo corriente por barato. O yo que sé y no canto de dolor. Yo no quiero que me quiera, ni pretendo financiera. Que mi amor en lo que soy. Y yo, yo no soy dentro de papel. Ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera. Como un cheque que te va. No necesito agradecer En esta forma Vámonos Vámonos No necesito agradecer De que tuvieras en cuenta Que yo nunca estuve en venta Ni mucho menos para ti Ay amor Eres un hombre de negocio Todo lo que es conceso Ahora sí ya te entendí Me deseas por tanto Que hay que dejar un cheque blanco Con tu nombre para ti Por la cantidad que quiero De donde dice depresión Que se me presenta en tu presión Y me ha firmado por mí Que se me presenta en tu presión Que se me presenta en tu presión